Activando conmutador de corriente alterna, conmutador activado, desactivando conmutador de corriente... Pedro, ¿puedes dejar de jugar con la luz ya? Bueno, pues ya está. Acabo de enviar un WhatsApp a Torra dejándole claro que no va a haber relator ni diálogo con los independentistas. ¿Un WhatsApp? Qué blando. Yo habría sido un poco más claro. Bueno, ¿y si se ponen gallitos? En abril elecciones. Josep, ¿dónde vas? A cerrar embajadas catalanas. Si las elecciones son en breve, tengo mucho trabajo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Es solo una amenaza. Luego doy marcha atrás y listo. Sí, Pedro, sobre això, potser estaria bé deixar de fer marxa enrere amb tot el que promets. Lo has hecho tantas veces que al final la gente ha dejado de decir marcha atrás. Cariño, se'ns han acabat els preservatius. Doncs ho haurem de fer la Pedro Sánchez. Pedro, quizá deberías ir tomándote en serio la posibilidad de no agotar la legislatura. Nuestra libertad de movimientos es cada vez menor. No es para tanto, Josep. Todavía nos queda mucho margen de maniobra. No te n'adones. Els independentistes empènyen per un costat. No renunciarem a parlar sobre l'autodeterminació. Quan dius parlar, no vols difer-la, oi? Xxxt, calla, que et sentiran. Y los de derecha presionan por el otro para echarnos de la Moncloa. ¡Fuera, ferón, nazi, traidor, golpista, vendido! Si no convocas elecciones, te montamos otra mani. ¿Otra? Pero si la que hicimos el otro día éramos cuatro gatos. Xxxt, calla, que no se enteren. Yo creo que estáis exagerando un poco. He visto lavabos espaciales más amplios que este despacho. ¡Es imposible gobernar! Tenéis razón. Hay que hacer algo ya. Un gran gobernante es el que sabe qué hacer en los momentos difíciles. Así que me voy a exhumar los restos de Franco para desviar la atención. ¡Oh, Pedro! Bueno, vale. Convocaré elecciones. Por cierto, ¿alguien ha visto a Josep? ¿Necesitáis ayudas?